Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés Navi, aquí estamos con Memo Aponte. Así es, hola, ¿cómo están todos? Venimos aquí a hacer una actividad con Marvel y con Cinepolis para ver quién sabe más de Thor Ragnarok, esta tercera película en donde Thor pierde todo, pierde su Mjomir y también pierde la cabellera. Les explico rápidamente las reglas, nos van a decir preguntas y el primero que agarra el martillo va a responder, ¿no? El punto es que el que más respuestas bien tenga, pues ese gana. ¿Cómo ves? Que en este concurso de ver quién sabe más, el que pierda, pierde la cabellera también. ¿Por qué? No, pues es que hay que apostar a algo que en verdad nos duela. Ok, está bien, me parece, me parece, está buena dinámica, esto es un trato, entonces... Es un trato. Exactamente, yo creo que voy a ganar. Andrés Navi, debo decir que me preparé, estoy muy nervioso, muy preocupado, pero creo que soy el elegido para ganar este concurso. Pues vamos a ver porque yo también estoy preparadísimo. Está más de mi lado, ¿están de acuerdo? Bueno, tal vez, pero... El interpreta a Chris Hemsworth. Tengo miedo a Andrés Navi, tengo miedo, pero ok, vamos con la siguiente, ok. 2 de noviembre. Ni oír. Nunca he sabido cómo... Cate Blanchett. Lo tengo. Le cortan el cabello. Está este... ¿Cómo se llama? Y la yo en Tejela se llama... Scourge. Scourge. Ha. En sí, no. En Avengers, la he hecho foto. ¿De qué lado está más del medio? Está bien, ya agárralo. No. No, no, ahora tú no, yo no quiero. No, no quiero. Ahora contesta tú. Increíble. Se ve. Journey to Mystery. Es... Planet Hall. Ese es sal, 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 ese es... ¡Sacar! ¡Sacar! ¡Sacar, sí! ¡Eso! ¡Ya! Ok Radiación gamma La radiación gamma es la que convierte a Hulk Sí Esta es la última pregunta Y al parecer es la más difícil de todas A ver, te propongo algo ¿Cómo ves? Si atinas esta, ganas Ah, ok, ok Si atinas esta, ganas tú Let's do this Ok, vamos Ya, lo tengo Sí, es este... Dormammu, Dormammu ¡No! Perdiste, ese es el de Doctor Strange Y el demonio de fuego es Surtur Surtur Y ahora sí, a que cumpla su castigo ¿Qué tal? Ya quedó Ya tengo mi faceta de Thor Ragnarok Andrés Navi, si estás viendo esto Espero que te guste como haya quedado mejor el cabello Y no se puede perder Thor Ragnarok 2 de Noviembre Solo El siguiente ¡No! 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 ¡No!